Música Ahora les traemos unos huevitos muy deliciosos. Esta es mi segunda versión de los huevos en cocina y más con mamita linda. Para estos huevitos vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Vamos a estar utilizando dos huevitos. Vamos a utilizar un trozo de cebolla, tal vez no toda, pero algo así, y tres ajitos porque son muy pequeños. Y vamos a necesitar tal vez la mitad de este tomate o depende como vea yo que está jugoso. Siempre consigo de este tomate redondo porque es muy jugoso. Cuando usted va a hacer esta clase de huevos tiene que conseguir tomate que sea muy jugoso. Porque lo que necesitamos para estos huevitos que se vean rosaditos, esponjaditos, es un tomate que sea bien jugoso. Vamos a utilizar este así, que es un redondo, grandecito, más o menos. Usted lo pone en la manito así. Vamos a utilizar la mitad. Pero si necesitamos más, utilizaremos más. Vamos a estar como especias, vamos a utilizar media cucharadita de albahaca y media cucharadita de ajo en polvo. Y vamos también a necesitar, se me olvidaba, este pedacito de chile ancho. No pica, solamente le da un sabor muy exquisito. Esa no pica, para nada la punta. Lo demás es un poquito picante, pero la punta no pica. Y acá vamos a utilizar sal al gusto, pimienta negra también al gusto. Y en esta ocasión, como no es nada de cocinar tan caliente, a alta temperatura, vamos a utilizar aceite de oliva. Y también vamos a utilizar margarina de aguacate. Esta usted se la embarra así al pan y se queda muy rico. Vamos a estar mezclando esta con el aceite porque es muy rico. Y eso es todo lo que vamos a necesitar. Y también una sartén que no le pegue. Aquí está. Y vamos a empezar. Primero vamos a calentar la cacerola a una temperatura un poquito alta y luego la bajamos. Solo para que me llengan los calientes y empezar con la cebolla. Vamos a tratar de hacerla algo delgadita para que no se sienta mucho. No vamos a utilizar todo porque hay personas que no les gusta mucho la cebolla. Pero si usted la hace bien delgadita, con la raya no se le va a notar tanto en el huevo. Pero como son dos huevitos, vamos a empezar a poner el aceite. Y ahí le vamos a bajar el huevo. Vamos a calcular ahí. Y si necesitamos más, le vamos a agregar más. Vamos a utilizar también un poquito, como quien dice, una cucharadita. Y ya tenemos aquí la cebolla un poco partidita. Vamos a empezar ya esta sartén. Tiene que tener cuidado porque luego se calientan y también se queman rápido. Bueno, ya está algo caliente. Vamos a ir a incorporar la cebolla. Vamos a moler el ajito. El ajo, casi no utilizo estas piececitas así, pero en esta ocasión sí lo vamos a utilizar porque... Para que el ajo no se dalgan pedazos ahí, ¿no? Para personas que el ajo es muy desagradable. En esta ocasión para nosotros no. A nosotros les encanta el ajo. Y le puse tres ajos, pero son bien delgaditos. Entonces ya tenemos acá el ajo. Esto es lo que nos salió de los tres ajitos. Es muy beneficioso para usted que siempre le incorpore ajo a sus comidas. Bueno, ya esto ya está suavecito. Vamos a tratar de incorporar el chile. La cebolla tiene ya dos minutos con el ajito. Vamos a bajarle el fuego. Y vamos a empezar con el chile. Estamos poniendo lo más duro. Para que a usted le quede el huevo con más colorcito, solamente le echa... Un poquito de chile, no mucho. Vamos a hacer así. Y ya está el chile. Yo se lo pongo así porque a mí me gusta que se vean las tiritas. Vamos a dejar que se cosa un poquito el chile. Si usted cree que el tomate es demasiado, lo que tiene que hacer es solamente utilizar la mitad. ¿Sí? Lo partimos bien. Recuerde que tiene que ser un tomate bien maduro y jugoso. No podrido, sino que madurito y jugoso. Ya usted puede ver la cebolla a las orillas aquí, queriéndose hacer un poquito negrito. Todo el ajito. Entonces es tiempo de echarle su tomatito. Lo de barato lo tiene que tener 6-7 minutos día. Ya está. Cuando la cebolla está suavecita, usted viene y le agrega el ajo. Tiene que estar la cebolla siempre suave, por lo menos unos 2 minutos. Ahí ya se nos resuelve. Aquí ya se ve que está agarrando. Vamos a empezar, ¿cuánto le vamos a dar al tomate? Usted ya puede observar que el jugo ya está saliendo, ya se mira rojito. Está delicioso todo. Vamos a empezar a bajarle el fuego y vamos a empezar a condimentar. Tenemos aquí la black pepper. Usted solamente póngale ahí alrededor que se le miren las fringuitas. Ya tiene ahí la media cucharadita de ajo en polvo. Recuerde que es bien poquito. No es la gran cosa. Tiene la, como le dice la, la albahaca también es media cucharadita. Solo es para que me le dé adorno al huevito. Media cucharadita. No tiene que hacer mucho. Usted ahora con los deditos y le echa así. Ya tenemos aquí el huevito. Batiendo nuestros huevitos. Este es el segundo huevito que estamos haciendo. Recuerden. Vienen muchos más. Entonces vamos a empezar a batirlos lo más que pueda. Así le tiene que quedar sin grumos, sin esa cosa que se ve ahí clear, la clara. Tiene que batirlos así cuando ya no tiene nada. A este huevo no le voy a agregar queso porque este es un diferente. Vamos a agregarle sal. Si usted quiere le voy a agregar queso, parmesal, pero no quiero. Ahorita está bien así. Usted puede hacer muchas cosas en la cocina. Cocinar es fácil y divertido, como dicen, ¿no? Si no tiene cuidado, le puede quedar muy salado este huevo. Bueno, tenga cuidado. Como ahí dice, sal y pimienta al gusto. Eso es lo único que no le doy la receta. La medida, porque esa es al gusto. Como vamos a echarle algo, como decir, mojado, entonces tenemos que darle un poquito más de juego. Pero siempre a juego medio. Recuerde que estamos utilizando aceite de oliva. Mire, así es. Como nosotros no botamos nada. Y para el huevito. No lo vamos a tocar, solo vamos a menear un poco a combinarlo. El huevito ya. Mire que rico. Tal vez no va a necesitar más grasa. Estas cacerolitas tienen la ventaja que usted le puede dar. Estoy tratando de que el huevo no, no, déjeme, no me pique mucho. No me gusta que se pique demasiado el huevo. Acuérdeme, bajo el juego, porque prácticamente ya terminé. Aquí le voy a hacer esto, estar un pancito. Y por ahí tengo ya algo que hice. Y este huevito. Mire que rico quedó. No le hice nada. Solo que a mi hija se lo tengo que dorar un poquito más. Pero para presentarlo, tengo que presentarlo así. Pero a mi hija le gusta un poquito más quemado el huevo. Entonces. Ahí estamos dorándolo un poquito para ella. Pero usted lo tiene que dejar como a usted le guste, ¿no? Pero a ella le gusta un poquito más quemadito. Como usted puede observar, ya el desayuno ya está terminado. Aquí tenemos un café muy delicioso que lo vamos a sacar en un video muy pronto. Es un café que usted no se imagina lo rico que es. Pero ahora lo que estamos dándole es el huevito. Nada más. ¿Ok? Pero yo le estoy dando opciones. Tiene su cafecito acá. Aquí tiene una jalea de naranja. Que puede embarrarle al pan. Aquí ya preparamos el desayuno para la persona que va a comer. Que es mi hija. Y está su huevito. La vamos a darle a la mitad. Ella come muy poco. A la mujer no se lo va a comer todo. Ella come menos, solo poco. De esto tal vez me deja la mitad a mí. Y ya usted luego viene y le agrega las salchichas. Que es lo que ella quiera. Acá le voy a poner las salchichitas. Que las salchichas sí se las puede comer todas. Ella le encantan. Esa es una de sus desayunos favoritos. Bueno, aquí están las salchichitas de... Que usted tiene que ver mi video. Esta es la idea. Que usted va a ver el huevito y luego lo va a acompañar con sus salchichas. Luego viene a un pan. Le agrega mermelada. Le vamos a poner mermelada. El más pequeño. Porque la mermelada... Esta es eso. Luego la como en el desayuno. Aquí tenemos la mermelada. Yo le estoy dando opciones. Ven que delicia es de naranja. Aquí. Le puede poner margarina. De la que usted utilizó para su huevo. También. Y estas son opciones que le estoy dando. Como usted puede hacer su desayuno. Puede ponerle lo que usted quiera a su pan. Este es un pan integral. Que también lo conseguimos. En la misma tienda donde compramos carnes. Y todo. Muy saludable. Y aquí está su desayuno. Ya preparado. Y ya listo para comerlo. Yo los invito a que sean sintonizados conmigo. Y estén pendientes de mis videos. Y vamos a aprender mucho. Los quiero mucho. Hasta luego. Muy delicioso está. Mucho. lusive. Chau. 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 Gracias.